La muerte del caballero Pegaso no sirvió de nada. Fue muy tonto de su parte haber elegido una muerte así después de que tú le salvaste la vida. ¿Aves? ¿Alguna vez has experimentado el sentimiento del amor? ¿Cómo? Un dios siempre creerá que los humanos son insignificantes e imperfectos, ya que cometen muchas faltas, pero todos ellos poseen el sentimiento del amor. Y gracias a esa maravillosa sensación desarrollan una gran gentileza y obtienen una fortaleza ejemplar que aunque seas un dios no tienes el derecho de juzgarlo, ya que no conoces el amor. ¡Atena! ¿Es todo lo que tienes que decir? Ahora te demostraré que el poder del amor no te sirve de nada. ¡Prepárate para morir, imponente! ¡Todo terminemos! ¿Qué demonios has pensado que suceden por esos caballeros? ¡No puedo creerlo! Hace unos momentos tenían unos cosmos multieviles y ahora superan al mío. ¡Ah! ¡Adris, por serba! Este es el poder del amor. Se trata de una gran energía que posee los seres humanos. Es la fuerza que los motiva a seguir adelante. Y no existe nada en el universo que pueda acabar con ella. ¡Ah! 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 ¡No! ¡Imposible! ¡Finalmente lo logramos! ¡Por fin derrotamos al malvado Hades! ¡No viste eso! ¡Sella! ¡Nosotros ganamos la pelea! ¡Pero! ¡Esto es absurdo! ¿Cómo es posible? Yo, Hades, el dios que representa la muerte, fui derrotado en mi propio territorio, el inframundo. ¡Esto es inaudito! ¡Inaudito! Si yo muero, tanto el inframundo como los campos celestinos desaparecerán. Porque yo fui su creador. No quedará rastro alguno. ¡Es el fin! ¡Atena! Ustedes también se verán involucrados en la destrucción de este mundo y tendrán el mismo destino. ¡No podrán hacer nada! Al fin y al cabo, en esta batalla no triunfaron ni los humanos ni los dioses. Atena, tú también eres una diosa. Y tarde o temprano, te darás cuenta que el amor no es más que una fantasía que crearon para engañarte. El amor es algo que no se puede creer. Y nadie cree en él, porque no existe. No más bien. Señor Julián, ¡mire el sol! Miren amigos, ¡salió el sol! ¡Grandioso! En fin, todo regresó a la normalidad. Sí, entonces nuestros amigos y los demás lograron derrotar a Hades. ¡Qué bueno! ¡Qué bien! ¡Atena ahora está a salvo! ¡Buen trabajo, Seiya! Seiya, regresen por favor. Los esperamos. ¡Seiya! ¡Seiya! ¡Atena! ¡Señorita Saori! Regresemos al mundo, donde exista la esperanza. Seiya, amigo. Regresemos, Seiya. Sí, regresemos. Regresemos a casa, Seiya. Regresemos a casa, Seiya. Regresemos a casa, Seiya. Regresemos a casa, Seiya. ¡Suscríbete al canal!